El Partido Popular veta la amnistía en el Senado y la devuelve al Congreso para que sea aprobada por el Gobierno y sus socios. Bueno, en su momento dijimos que esa amnistía nunca tenía que haber pasado de la mesa del Senado, nunca, nunca. Que sin pasar la mesa del Senado tendrían que haber implicado o haber hecho el famoso conflicto institucional. Porque claro, si la dejas pasar, pues lógicamente va a seguir su rumbo. Porque al final el que decía si hay conflicto institucional o no, es el señor Condepumpido, que es un secretario, bueno, es un comisario de Sánchez. ¿Por qué, si en el Congreso votan que no a no tramitar la ley de amnistía, sí lo hacen en el Senado? ¿Por qué? Bueno, esto lo habíamos hablado. Evidentemente aquí hay dos o tres teorías que tienen su peso. Una era esta, que el Senado en este momento durmiera como lo ha hecho y no le implicara otra cosa que la devolución. Evidentemente es anticonstitucional, lo hemos expresado. Va contra los derechos de la Unión Europea, lo hemos expresado. Va directamente contra los derechos de libertades fundamentales y sobre todo rompe la nación, que es lo fundamental. La amnistía es un delito contra la nación que no se puede perdonar. Pero en este caso, yo entiendo y hablando además con muchos juristas y evidentemente constitucionalistas que conocen muy bien, hay todavía una fase intermedia porque nos presentamos a las fechas 30 de mayo para debatir y por mayoría simple, perdón, por mayoría, la amnistía va a ser aprobada por el Congreso presuntamente. Lógicamente, suponiendo los votos de Esquerra y de Junts y de los partidos como Bildu, etcétera, etcétera, se conjuguen todos conjuntos. Pero es que hay dos cuestiones fundamentales. La ley lo dice, en el caso, y sobre todo la ley de la Unión Europea, y en este caso hay que traerlo aquí porque nos estamos jugando muchísimo, no nos podemos quedar con los partidos como el Partido Popular y vos callados ante esto. ¿Por qué? Porque en el caso de que existan dudas que sean compatibles, repito, dudas, esto lo dice la Unión Europea, repito, dudas que sean compatibles, repito, dudas que sean compatibles con la ley del país y con los tribunales de justicia de la Unión Europea, primero, podríamos entrar en un tema prejudicial, repito, habría que interponer en este preciso momento un tema prejudicial ante los tribunales de la Unión Europea para intentar parar este 30 de mayo, donde teóricamente tendría que ir las cortes. Pero la segunda parte, si en el caso de que se hubiera puesto este tema prejudicial ante la Unión Europea, repito, si se hubiera puesto, se admitiera o no se admitiera o estuviera en trámite, podríamos entrar ante un tema inconstitucional a través de nuestro Tribunal Constitucional, aunque ya sabemos que está maniatado, pero de alguna manera interpondríamos. De las dos maneras, a través de la inconstitucionalidad, repito, primero, Tribunal Constitucional, y el tema prejudicial directamente ante la Unión Europea, interpondríamos directamente algún veto a este 30 de mayo, iba a decir una palabra, un palabra, pero a este 30 de mayo, donde se traiciona realmente a la nación española.